El Centro Hidrometeorológico Regional de Boca del Río presenta su boletín número 375. Un canal de baja presión ubicado al suroeste del Golfo de México en combinación con el paso de la onda tropical número 10, así como el calentamiento diurno y el forzamiento orográfico, continuarán favoreciendo la presencia del cielo medio nublado, anublado y de lluvias con presencia de actividad eléctrica y rachas en zonas de tormenta, especialmente en Veracruz. Por lo anterior, se prevé en Veracruz la presencia de lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros a localmente muy fuertes de 50 a 75 milímetros, especialmente en la región montañosa central y partes altas del sur de dicho estado. El viento en el centro y sur de Veracruz será del norte y noroeste, en ambos casos con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora. La temperatura diurna favorecerá la presencia de un ambiente cálido en zonas montañosas y caluroso a muy caluroso en zonas de planicia y costa. Recomendaciones Tome las medidas preventivas por lluvias muy fuertes que pueden provocar avenidas en los niveles de los ríos y arroyos, reblandecimientos en tierra de zonas de montaña y encharcamientos o inundaciones en zonas urbanas. Siga las indicaciones de protección civil. Elaboró Roela Yala Ruiz e informó Karen Antazaba. ¡Gracias! Gracias.